Bienvenidos a este podcast, todo lo que nos están escuchando en la repetición. Hoy estamos en una entrevista también a aquellos que están conmigo aquí en las diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn y aquellos que nos ven por el portal estadounidense Industry Tren. Muchas gracias. Hoy estamos con Pedro Padierna. Él es director en Clevering, México y vamos a hablar de la importancia de la sanitización en espacios como su hogar, oficinas, consultorios. Fíjense que Taico Pharmaceutical es una firma que yo conozco ya desde hace tiempo, una empresa importante fundada en Japón en 1946 y se ha especializado en diferentes productos de libre venta y otros. Y justo ellos fueron los que desarrollaron Clevering. Vamos a ver si me escucha bien mi estimado Pedro Padierna, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Pedro? Buenas tardes. Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, bienvenido que estés aquí en Ideas de Negocio. Te saluda Miguel Payares y pues me gustaría comenzar, Pedro, si me permites que nos platicaras un poco quién es Taico, qué es lo que hacen y posteriormente qué desarrollaron, qué es Clevering. ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Claro que sí, Miguel. Pues mira, como tú ya mencionaste, Taico es una empresa japonesa que lleva mucho tiempo en el mercado japonés. Ellos tienen varios productos que han desarrollado desde temas de farmacéuticos específicamente para tratamiento y hace ya 15 años incursionaron a la categoría de desinfectantes. Y es ahí donde nace esta marca Clevering, que en realidad se funda en 2005 en Japón. Y ellos lo que hacen es realmente crean una nueva forma de desinfectar. Entonces, por eso que es un desinfectante de tercera generación, que no solo desinfecta las superficies, sino superficies y el ambiente de manera constante hasta por un periodo de dos meses. Obviamente esto lo hace de manera segura para las personas, para sus mascotas, lo cual ellos patentan esta tecnología y desde 2005 ya están vendiendo el producto en manera, el mercado abierto en Japón. Y es ahí donde la oportunidad de traerlo a México surgió y ahora lo estamos comercializando en México, Miguel. Oye, está buenísimo. Qué bueno que me pones en contexto. Yo creo que la cultura japonesa siempre es un reflejo de exigencia, de perfección. Y bueno, eso me llama a mí la atención. Permíteme decirles también, Pedro, a nuestra audiencia. Si quieren saludar a Pedro, adelante. Gracias. Ya veo a Vivil que dice bienvenido. Pedro también. Daniela, gracias. Y Erika Rojas, muchas gracias, querida Erika, por estarnos viendo y por las felicitaciones. Bueno, nos está diciendo entonces Pedro Padierna que Cleverin es un producto desarrollado que protege hasta por dos meses espacios. ¿Cómo funciona, Pedro? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es que es mejor que otros productos que pueden durar que un día, dos? ¿Este por qué dura tanto tiempo? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse? ¿Y ahora qué nos ofrece? Mira, te platico. El producto funciona a través de una reacción química, ¿no? En cada uno de nuestros paquetes de Cleverin encontrarás una botellita con un polvito. A la hora que mezclar, como lo está mostrando la imagen, la reacción química emite el agente activo que es el que desinfecta. Obviamente, donde está la tecnología es que lo hace de una manera constante y segura. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente está constantemente siendo expuesto de este producto para eliminar 99.9% de virus y bacterias, además de prevenir malos olores y formación de moho. Entonces, eso es lo que realmente han logrado patentar los japoneses, que es un producto seguro para usarse, pero que realmente facilita el tema de desinfección a los hogares mexicanos. Entonces, tú lo pones en una repisa o en algún lugar, en tu habitación, y el producto está desinfectando constantemente. Ahora, esto es una herramienta más para el hogar mexicano, ¿no? Lo que nosotros queremos como Cleverin México es que el hogar mexicano tenga estas herramientas de última tecnología para poder apoyar a desinfectar y generar ambientes sanos, ¿no? Puede ser, como tú bien lo dijiste, oficinas, consultorios, cualquier espacio donde tú puedas estar expuesto a ciertos virus y bacterias, realmente este producto te ayuda a combatir, ¿no? Y eso es lo que es lo que buscamos en Cleverin. Oye, entonces, por lo que entiendo, Pedro, son diferentes presentaciones, ¿verdad? Unas que se pueden aplicar y otras que se pueden simplemente poner y se expande. Tenemos dos presentaciones. Las dos tienen el mismo principio. Los dos los pones y los dejas y el producto trabaja en este periodo. La diferencia entre las presentaciones es que una dura dos meses y es para un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados y la otra dura un mes y es para espacios aproximadamente de 13 metros cuadrados. Entonces, el producto está diseñado que depende tu espacio en el cual tú necesites esta solución, el producto va a trabajar, ¿no? Entonces, una habitación pequeña o una sala o algún otro espacio donde tú quieras mantener esta protección. Está buenísimo y veo en el video que nos compartieron que es el producto número uno vendido en Japón. Ahí, además de preguntarte eso, porque pues es un dato interesante, también ya quisiera entrar a datos financieros, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto vale el mercado de desinfectantes en México? ¿Cuánto ha crecido durante la pandemia? ¿Y si creen que se va a estabilizar o va a mantener esas tasas en los próximos meses? Claro. Pues mira, el mercado de México es muy grande. Son varios miles de millones de pesos y hay jugadores muy establecidos en esta categoría. No es una categoría nueva. Ahora, lo que sí pasó en esta categoría es que se triplicó de tamaño en el año, a partir del, digamos, marzo del año pasado a lo que va del año. Obviamente, la pandemia trajo este gran acelerador. ¿Por qué? Porque la gente empezó a buscar soluciones para desinfectar sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros ahora viendo un poquito hacia futuro? Creemos que el hábito de desinfección llegó para quedarse. No creemos que sea con la misma intensidad que te pueda decir que la categoría va a crecer tres veces más en los próximos 18 o 24 meses, pero sí creemos que donde ya se va, digamos, a bajar o a estabilizar la curva de la categoría va a ser mucho más alto de donde empezó hace unos meses, digamos, antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que nosotros como producto lo que queremos es ser un producto que se convierta parte de la canasta del hogar mexicano. ¿Para qué? Porque el día de hoy es COVID, pero sabemos que las enfermedades y sobre todo enfermedades virales, pues tienen temporalidad. La influenza es una de estas que siempre nos pega, ¿no? A los mexicanos nos pega la temporada de la influenza por ahí de octubre a febrero. Estamos con este tipo de virus que están en nuestros ambientes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, es participar en esta categoría trayendo una herramienta más para generar espacios y lugares sanos para los lugares mexicanos. Claro. Fíjate, Pedro Padierna, que eres director en Cleverin México. Yo creo que una farmacéutica que ya lleva años que también genera medicamentos o productos especializados, ya que esté desarrollándose, diversificándose, como nos explicas desde hace tiempo en otras categorías como desinfectantes, es una muestra no solo de la diversificación en el tema de negocios, también creo que da mucha más confianza porque así, aunque hay empresas de consumo con un importante respaldo con varios años, el hecho que sea una farmacéutica, el hecho que sea japonesa, el hecho que traiga una innovación al mercado, creo que tiene elementos como para robar, para tomar, no robar, ¿verdad? Porque luego esa palabra, no, para tomar, ganar mercado, participación de mercado aquí en México, porque la competencia, creo yo, no es nada fácil porque, como bien dices, ya están posicionadas muchas marcas. Yo te preguntaría, ¿tendrán algún objetivo en participación de mercado? Nos pregunta, Abby Bill, ¿cuánto cuesta? Yo te agregaría, ¿dónde se pueden adquirir? ¿Qué canales de ventas empiezan ustedes a colocar? ¿O en cuáles ya están? ¿Qué porcentaje ocupa de su mix de ventas? ¿Podrás platicar un poco? Y también, gracias Natura, Jessy, por los saludos a Pedro. Claro, pues mira, Miguel, vamos a un poco de las preguntas. Como tú bien dices, es un producto ya establecido. De hecho, en Japón, nace como un producto para las mamás embarazadas, embarazadas, para tener su ambiente bastante libre en ese periodo crítico de gestación. Ahora, lo mismo para estudiantes. Realmente en Japón, una parte muy importante era poder tener un ambiente, ya sabes cómo son los japoneses en tema de estudios, son muy dedicados, entonces tenía que tener un ambiente sano. Respecto a los precios, en México lo que hemos logrado es una gran propuesta de valor. Estamos vendiendo en 279 pesos el formato chiquito y en 469 el formato grande. Una forma rápida de traducirlo es por menos de 10 pesos al día, tú puedes tener tu ambiente desinfectado con 99.9% de eliminación de bebidos y bacterias. Entonces, eso es lo que es como nosotros tenemos una propuesta de valor. Respecto a tu pregunta, para terminar, ahorita regreso a la parte de la ambición financiera. Respecto a dónde lo puedes encontrar, eso fue algo que nosotros quisimos lograr muy rápido. Entonces, nos enfocamos en comercio electrónico para dar acceso a todos los hogares mexicanos de manera instantánea. Entonces, hoy nos puedes encontrar en Amazon.com.mx con nuestra marca Cleverin, tenemos nuestra propia tienda ahí. En Mercado Libre, también tenemos nuestra propia tienda en Mercado Libre. Estamos por entrada a Walmart. Entonces, también nos vas a encontrar en los próximos días en Walmart, en el Marketplace de Walmart. Además de, obviamente, tener nuestra propia tienda en beberin.com.mx, que ahí puedes encontrar información de nuestra marca. Y, por último, en Justo MX, que es un autoservicio en línea de unos emprendedores mexicanos. No. Respecto a tu última pregunta, o la pregunta que tenías de ambición, nuestra ambición es muy clara. Nosotros queremos vender 20 millones de dólares en los próximos cinco años. Eso es lo que queremos. Participación de mercado, ahorita es muy difícil leerla, o como podrás imaginar, la volatilidad de la categoría. Es difícil realmente leerlo. Pero esa es nuestra ambición, 20 millones de dólares en los próximos cinco años. O sea, si tú me dices, Pedro, si yo te preguntara, ¿cuáles son los cinco elementos que, para el consumidor, para las personas que están allá afuera, tú les podrías decir, por estas razones, considero que Cleverin es la opción frente a otras opciones en el mercado, ¿cuáles serían? Ok. Yo lo que, nuestro producto es una herramienta más. Hay muchas herramientas muy útiles en los hogares para desinfectar. Esta es una herramienta más. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Cleverin verdaderamente diferente? Uno es que constantemente está desinfectando. Entonces, tanto superficies como el aire. Entonces, tú lo pones y el producto 24 horas está trabajando para mantener tu ambiente desinfectado. Entonces, eso es algo que es único para el producto. Ahora, la otra parte es seguro. Entonces, los estándares internacionales de seguridad, Cleverin está muy por debajo. Y como tú bien lo mencionabas, en Japón han sido muy, muy específicos para mantener un producto seguro con cualquier persona o su mascota. Tres, la conveniencia. Es algo que el producto tiene de manera natural. Está trabajando por ti 24 horas. Eso es algo que es muy, muy bueno para el producto. Cuatro, la propuesta de valor que te comentaba. Que es, este, por menos de 10 pesos al día, puedes mantener tu espacio desinfectado. Y cinco, que está respaldado, como tú bien lo dijiste, de una compañía que no es nueva, no es, no se creó para este momento de la pandemia, sino es una compañía que ha venido construyendo esta categoría desde hace 15 años. Entonces, este conjunto de atributos es lo que hace este producto una gran herramienta para poder desinfectar tu hogar. Perfecto. Me queda muy claro. Yo quisiera terminar esta entrevista. Me pareció muy importante. Fíjense, la audiencia me dice, Pedro, que a lo largo de esta entrevista nos ha dado importantes datos, pero el que más me llamó la atención es que se triplicó la categoría. Tú me corregirás, Pedro. De marzo, que empezó la pandemia el año pasado hasta la fecha, se está triplicando este mercado. Una firma como Tyco Farmacéutica está ya poniéndose en todo este canal e-commerce, que me parece innovador también. Al final, ellos creo que llevan la vanguardia para que ustedes también, en sus empresas, negocios, tomen en cuenta cómo estas cadenas están enfocándose, en qué canales de ventas. Creo que esto sirve mucho para emprendedores, empresarios. ¿Cómo está cambiando el mercado? Y bueno, yo quisiera terminar esta entrevista preguntándole a Pedro, ¿cómo está Tyco? ¿Cómo está ya en general la empresa para los próximos meses? Estamos viendo en México cambios a nivel político, cambios en temas hasta fiscales. ¿Cuál es la visión de Tyco? ¿Cuál es la visión de Clevering para el futuro próximo, para el mediano o largo plazo? ¿Y qué también viene para ustedes en temas de crecimiento? Pues mira, Tyco está en una expansión global, ¿no? Viendo la oportunidad de esta categoría, como tú vienes en zonas que solo en México ha crecido tres veces, pero en realidad a nivel global, no me sé bien el número, pero es el crecimiento igual, varios múltiplos, ellos están en una expansión. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Primero, México es su primer país con una presencia importante, ¿no? Entonces eso para ellos habla de la importancia estratégica que tiene México. Ahora, a través de nosotros también estamos buscando una expansión en Latinoamérica. Entonces estamos buscando abrir Brasil, que es otro mercado, inclusive más grande que el mexicano, y que hoy en día está enfrentándose a problemas graves con el tema de COVID. Ahora, lo otro son otros países como Chile, Guatemala, Panamá, que estamos buscando. Entonces, sí hay esa ambición de la compañía de tener una presencia global priorizando Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es para nosotros una gran oportunidad de crecimiento, no solo dentro de la categoría mexicana, sino a nivel región Latinoamérica. Segundo, Taiko tiene ese compromiso con seguridad. Finalmente, ellos son como tú, lo has mencionado un par de veces ya, son una farmacéutica. Cada paso que dan, lo dan con un cálculo, como bien dijimos, al estilo japonés, que es preciso, ¿no? Que es tener un producto seguro, eficaz y con todos los credenciales necesarios para demostrar la efectividad de este producto. Y por último, si me permites, Miguel, me gustaría añadir una línea muy rápida. Adelante, adelante. Nosotros ahorita, como Cleverín México, estamos buscando también que el producto ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, si alguien, y lo comparto aquí a tu audiencia, cualquier institución de salud privada o pública que desee una donación para apoyar la batalla que estamos hoy viviendo como mexicanos, por favor, háganos saber a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio. Nosotros tenemos producto disponible para donar a cualquier tipo de institución de salud privada o pública y eso es algo que estamos buscando apoyar a lo que todos estamos viviendo, que es realmente algo complicado como país y como humanidad. Pedro Padierna, director de Cleverín México. La verdad, ha sido un gustazo. Gracias por estas cifras, esta perspectiva. Platicarnos qué está haciendo Taico en esta expansión a nivel internacional, en lugar de México, en Latinoamérica. Nuevos mercados, información, primicias. Gracias por toda esta información que la valoro como periodista. Que tengas un muy buen lunes. Y te esperamos pronto para ver cómo les fue ya en su primer año o en los primeros meses. Esperamos que muy bien y que nos cuentes pues toda esta tema de expansión. Que tengas muy buen lunes, mi estimado Pedro. Gracias Miguel y feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias.